La ministra de la producción, Rocío Barrios Alvarado, llegó a la ciudad de Trujillo y fue recibida por el gobernador regional Manuel Yempén, con quien sostuvo una reunión de trabajo para evaluar la agenda productiva de la región La Libertad. Y nosotros a partir del mes de julio hemos organizado que se inicie ya con recursos ordinarios el fondo de pesos estudios de preinternación y de perfil que se necesita para el desembarcadero. Es decir, independientemente de las negociaciones sobre el asentamiento que tenemos ya hace cemento para los mayos, no queremos demorar el tema, sino ya hemos autorizado para que a partir del año se denuncie el estudio de perfil del expediente técnico del desembarcadero. La titular de la cartera de producción hizo anuncios importantes para los desembarcaderos de Pacasmayo, Salaberry y Malabrigo. Respecto al tema del desembarcadero en Salaberry, lo que les puedo mencionar es que esto está programado para culminar economizaciones en el año 2021. En este momento estamos en elaboración del estudio de preinversión y estamos calculando que podríamos estar declarando viable este estudio en julio de 2019. Respecto al tema del BPA de Malabrigo, nosotros también estamos ya en formulación y hemos puesto como meta poder declararlo viable en el cuarto trimestre de este año. Culminada la cita en las instalaciones de la Casa de Gobierno, el gobernador Manuel Yempega acompañó a Rocío Barrios visitar las instalaciones del Cite de Cuero y Calzado El Porvenir.